¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Estamos de nueva cuenta de nuestra cita vespertina. Hoy, bueno, pues con algunas novedades que me supongo que no lo son para quienes habitan en las cinco ciudades más peligrosas del país. Me parece que en Ecatepec, en Cancún, en Vallarta Llano hay mucha novedad cuando se les ve incluidos en un ranking de esta naturaleza. Pero, claro, para quienes estamos en Quintana Roo, esto es sumamente preocupante porque otras entidades se han dado a la tarea de tener otras actividades económicas. En Quintana Roo no hay mucha gente, ahora que he estado aquí un buen tiempo en la capital de la república, que me dice, bueno, y es cierto que en Cancún todo es muy claro. Bueno, es verdad que no se produce nada y se muestran extremadamente admirados por ello. Porque, bueno, tenemos una tierra que es bondadosa. Lo vemos con los árboles, con las zonas en donde los árboles totales crecen prácticamente solos. Sin embargo, bueno, pues ni se apoya el campo y los ejidatarios están pensando que sus terrenos valen oro cuando llegan los fraccionadores, cuando los compra el gobierno y los dedican a fraccionamientos, a casas de habitación. Y siguen hundiéndose los municipios que son rurales. No entra el suficiente apoyo económico para poder sembrar papayas, sandías, chile habanero, todos aquellos productos que identifican, no solamente a Quintana Roo, sino a la península completa. Tenemos un mercado cautivo con los hoteleros, sin embargo, no se hace ningún acuerdo. Es más fácil hacerlos con Oxxo para que ahí le cobren, en lugar de que vaya usted a la tesorería, que es lo que corresponde. O al banco, porque pues el banco, el Oxxo, las tiendas de convivencia, el copel, bueno, en fin. Entonces, ¿para qué estamos pagando burócratas? ¿No entiendo? ¿Para qué? ¿Para qué tienen cajas? Hay que hacer el despedidero otra vez. Bien, pues así estamos en el terreno de los alimentos. No se producen, son carísimos. Y, como, no hay un rastro de ese, pero oiga usted, un polo de desarrollo turístico, presumido mundialmente, que lleva a las erogaciones para las giras, para la presentación en las ferias. El Joaquín esté en Washington, hablando de seguridad, fíjese usted, cuando estamos en ese cuarto lugar dentro de las ciudades más inseguras del país, superando a Acapulco, inclusive. Bueno, pues, y no tiene un rastro tijo. Y no hay quien se atreva a llevar a la entidad, pues, a los productores, a los mejores productores de carne, a los mejores agricultores, a los que tienen las mejores granjas porcícolas, ofrecerles facilidades para que se instalen en el estado. No, para eso no hay facilidad. Hay facilidades para que haga usted otro hotel de 500 cuartos, para, se le entregan los terrenos en concesión, para que haga centros de diversión, este, pues, como Xelzá o como todos estos que sabemos que se han hecho famosos ahí en el estado. Pero para producir alimentos, no. Ahí no, nadie voltea. No se ve que le pongan la menor atención. Con todo, y de momento, pues, contar con un mercado cautivo de contadores, de compradores, que serían, pues, los de la zona hotelera, pero también los ciudadanos. Fíjese usted, todos los cortes de carne que adquieren en los hoteles, pues, dejan otra parte de los animales sin utilizar. Eso es lo que se puede ir al mercado. Eso es lo que puede bajar el precio. Pero eso siempre y cuando, pues, hubiera la intención y la voluntad política de hacer buenas políticas realmente en beneficio de mayorías y de generar riqueza. Porque todo eso genera riqueza. No necesariamente se tiene que estar permanentemente apoyado en su totalidad por el gobierno. Puede haber subsidios después de obtener dos o tres cosechas. Se pueden vender fertilizantes más baratos. En fin, dar oportunidad para tecnificar el campo. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque no es posible que sigamos, pues, agachando la cabeza para contestar. No, fíjese que ahí no se produce nada. Oiga, y es muy insegura. Ahora, pues, este, pues, no, no tanto. No, no tanto. Pero de repente surge la primera plana y entonces se dan cuenta de que estamos tratando de tapar algo que es muy obvio. Bien, pues, entre esto y estar muy pendientes de la reaparición de los 3,600 soldados a los que les pusieron casa, los dejo para el fin de semana, que tengan un buen fin de semana. Y si me lo permite, bueno, pues, estaremos en contacto el próximo lunes. Gracias y buen provecho.